¡Vamos a conversar con la señora María René Castro, directora del ILAZI, vocera del Ministerio de Salud, para ver en qué está el conflicto entre médicos y el gobierno, el gobierno y los médicos. Bienvenida. Muchas gracias, Miriam. 58 días de paro. Así es, estamos con más de 58 días, casi son 60 días, pero nosotros ahí, siempre con la voluntad de diálogo, que creemos que es el único escenario en el que podemos sentarnos a resolver los problemas. ¿Qué pasó? Ayer tenían que reunirse. Y resulta que desde el ministerio se dice que no había tal reunión. Creo que eso es bien importante aclararlo y más bien me das la oportunidad de hacerlo. Nosotros recibimos esta nota, que es justamente la nota que manda el colegio médico y nos llega el día sábado en la mañana. Lo que nosotros hacemos es justamente responderles. Ellos nos piden aquí que la reunión sea en Santa Cruz el martes 15. Nosotros les respondemos que por temas de agenda lo podamos hacer en Cochabamba el día miércoles 16, es decir, hoy día. Entonces ellos nos vuelven a responder y nos solicitan que esta sea en Santa Cruz. Nosotros aceptamos, decimos, está bien, que sea en Santa Cruz, no hay problema, pero por favor que sea el miércoles 16 a las 16 horas. ¿Esto por qué? Porque sabemos que la agenda de debate es bastante extensa. Siempre nos quedamos entre 6, 8, 10, 12 horas, que es más o menos el tiempo que toma discutir en las mesas de trabajo. Por esta razón nosotros estamos previendo que la ministra tenía gabinete ministerial esta mañana a las 5 de la mañana, por lo que ya está en movimiento desde las 4, 3 y media de la mañana, que es algo necesario y no hubiera alcanzado a tomar un vuelo. Entonces les hemos pedido por escrito que la reunión sea el día de hoy en Santa Cruz a las 16 horas. Y no se produjo. Sí, esto nos ha sorprendido mucho más porque la nota está sellada por el colegio médico de recepción a las 9.30 del día de ayer. Es decir, que estaban en conocimiento de que realmente nosotros no podíamos asistir el día de ayer. Lastimosamente nosotros no entendemos qué es lo que ha ocurrido, pero seguimos con la voluntad de diálogo. Esperemos que ya no se busquen más pretextos, que ya no hayan excusas y nos podamos sentar a dialogar técnicamente sobre los puntos que están en conflicto. Bueno, hoy sabemos que los piquetes, los ocho piquetes se han levantado, ¿no es cierto? Y van a parar hasta el martes de la próxima semana. Es decir, que a partir de mañana van a volver a atender a los pacientes. Así es, de hecho el paro no ha sido tan contundente. Tenemos un 85% de normalidad, lo que representa que hay un 15% de médicos que están parando a nivel nacional. Pero miren, aunque fuera un 1%, aunque fuera un 1% que afecte a mil pacientes, ya es un tema que nos tiene que preocupar como Ministerio de Salud, que tiene que llamarnos la atención. Y por eso es que estamos constantemente convocando al diálogo, porque tenemos pacientes que tienen que hacerle seguimiento a sus terapias. Niños que empezaron tratamientos con antibióticos y no se sabe qué pasó. Pero pacientes con cáncer que necesitan saber cuáles van a ser los pasos a seguir. Y los sabemos que estamos pagando del bolsillo a médico privado. Ese es otro de los factores, ¿no? Muy fácil ha sido pasar a la parte privada. Exacto. Ahora, yo voy a hablar a nombre de la población. La población está cansada. Así es. Y por cansada estoy hablando con un término muy generoso. Ya se puede imaginar. Primera cosa. Segunda cosa. La población está acusando a ambas partes de una tosudez por no querer arreglar el problema. ¿Por qué no se puede arreglar todo el problema? No solamente la gente está cansada. Nosotros hemos notado que la gente está muy molesta. Está indignada. Está realmente, pero ¿cómo no? Mira, yo tengo seguro. Tampoco me van a atender en mi seguro. Y tengo familia que no tiene seguro, que tienen que hacerse el tratamiento. Seguimiento, por ejemplo, a pacientes cardíacos que nosotros tenemos en la familia. Y no es posible que haya una medida tan dura del colegio médico sobre la población boliviana. Y es como lo dices, Miriam. Un diálogo es cuando las dos nos sentamos, ambas partes, y ambos tenemos que ceder en una medida. A ver, ¿en qué no quieren ceder los médicos? Mira, es bastante interesante lo que te voy a contar. El primer punto que nosotros tenemos en discusión es el tema de la institucionalización. En el tema de la institucionalización nosotros ya teníamos un punto que ya estaba prácticamente cerrado con la redacción que ya estaba lista para un acta de acuerdo. Prácticamente estaba listo. ¿Qué hemos tratado nosotros en el punto de la institucionalización? Nosotros tenemos este año ocho mil ítems que estamos entregando. De estos ocho mil ítems, dos mil novecientos cuarenta y un ítems, está yendo a este personal que trabajaba en los hospitales de tercer nivel a contrato. Con total inestabilidad laboral para el médico y con total inestabilidad en la atención para el paciente. Lo que han entregado. Claro que sí, porque el paciente no sabía si el médico iba a trabajar el siguiente mes. Y a veces le suspendían dos semanas y no había atención. Entonces, obviamente hemos dado esta cantidad de ítems, dos mil novecientos cuarenta y uno, que están justamente absorbiendo a todo este personal que estaba a contrato. Y es personal que no se puede mover de una institución, como las cajas, por ejemplo. No deberían, porque son médicos, son enfermeras, es personal que ya trabaja en la institución, que ya es conocido por sus pacientes. Y ese vínculo es lo que todos mantenemos cuando vamos de manera frecuente a los establecimientos de salud. Entonces, lo que hemos propuesto nosotros es que estas dos mil novecientos cuarenta y un personas que trabajan en los hospitales de tercer nivel se sometan a una convocatoria para institucionalizarlos de forma cerrada. Lo cual favorecería a que estas personas sigan trabajando en el lugar. Más estabilidad laboral para el personal médico, más estabilidad también para el sistema de salud. Lo que queremos es beneficiar a ambos lados. Con el restante de los ítems, lo que hemos acordado con el colegio médico es que se abra la convocatoria y que puedan ingresar a estos cargos, lógicamente institucionalizados, por meritocracia, por experiencia, por el perfil que pudieran tener. Y ese es el punto de acuerdo. Creemos que realmente es un punto que está yendo en beneficio para todos. Estaba cerrado. Bueno, nosotros no entendemos por qué luego han desconocido el trabajo a este punto, que nos ha sorprendido de sobremanera. O sea, ellos no han explicado por qué. La verdad es que no, María. Miriam, mira, se retiran del diálogo el veinte de septiembre sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin explicación alguna. Eso es lo que a nosotros nos ha dejado sumamente sorprendidos. ¿Y cuál es el otro punto? El punto número dos es la abrogación de la ley 1189. La ley 1189 es una ley que ha sido propuesta por los trabajadores que están obviamente a la Caja Nacional porque saben que hay muchas necesidades dentro de la Caja Nacional para la atención a los pacientes que son de este subsector de la seguridad social. Han solicitado la construcción de más establecimientos de salud, pero no solo establecimientos, sino que vengan con recursos humanos, con medicamentos, con equipamiento y totalmente funcionando. 67 que van a ir a beneficiar a la seguridad social, a las personas que estamos afiliadas a la Caja Nacional de Salud. La observación de ellos es que esta ley tiene que quedarse totalmente nula. ¿Y cuál es la explicación que ellos dan? La verdad es que esa es la que nosotros queremos ver. Y es lo que les hemos pedido, que en un escenario técnico nos puedan dar a conocer cuáles son las observaciones por las que tendríamos que eliminar una norma de que beneficie a la población. Bueno, sin importar esto, nosotros hemos dado propuestas. ¿Cuál es la primera propuesta? Que el colegio, junto con nosotros, nos sentemos a trabajar en el decreto que reglamenta la ley. Porque eso es lo más fino que tiene una ley, el reglamento. Y ahí podríamos ver realmente de subsanar, ver cómo vamos a manejar el tema de manera técnica. Ellos muchas veces han considerado que ustedes deberían primero ocuparse de los actuales hospitales, equiparlos, darles medicamentos, darles equipo personal y todo lo demás antes de empezar a hablar de los nuevos hospitales. Creo que son dos cosas muy diferentes. Nosotros estamos trabajando con un sistema único de salud que está dirigido al subsistema público. La Caja Nacional tiene los recursos porque nosotros aportamos cada mes para hacer la construcción, médicos que se tienen que contratar, enfermeras, medicamentos. Es decir, son cosas que se tienen que hacer. No es que estamos yendo en desmedio de una parte de la seguridad, en este caso de parte de salud. Nosotros seguimos con el sistema único, pero la Caja también tiene que hacer lo suyo porque los afiliados a la Caja Nacional que pagamos por un servicio no tienen una atención que realmente sea la adecuada. Realmente, ni profesionales, ni especialistas, menos medicamentos. Así es. Equeografías, mira, yo cuando estaba embarazada me han hecho la ecografía, estaba con hemorragia, me han programado la ecografía para tres, cuatro meses después. Entonces son cosas que todos vamos viviendo en el día a día. Entonces, ¿dónde está el problema? Nosotros no entendemos cuál es el problema. ¿Por qué no creo que se tomen los médicos? No, es... El problema es cuestión de recursos. No, de hecho, los recursos tiene la Caja Nacional. Tiene gran cantidad. Es justamente eso es lo que queremos, que puedan invertir sus recursos en mejorar la calidad del servicio para la población asegurada. Y la segunda propuesta que nosotros hemos lanzado como ministerio ha sido la siguiente. Si hay una observación tan importante que no puede ir en el decreto reglamentario, trabajemos de manera conjunta en una ley que complemente a la 1189, pero que nutre el espíritu de beneficiar a la población asegurada a la Caja Nacional. Entonces, realmente son dos propuestas que están yendo para el beneficio de la población que está asegurada a la Caja Nacional de Salud. Creemos que es importante. La verdad es que no hemos logrado... ¿Por qué no? Que se mejoren las condiciones de atención a los pacientes, porque los pacientes eso es lo que necesitamos, que nos atiendan bien, con calidad y con calidez. Nadie va feliz a hacerse atender con el médico sintiéndose mal. Cuando estamos mal, necesitamos que nos atiendan de manera adecuada. Y peor si tienes que ir a las 3 de la mañana a conseguir ficha. Además... Peor, porque ni siquiera las aplicaciones funcionan. Así es. Si estás embarazada, como era mi caso, embarazada tenía que hacer fila desde las 3 de la mañana con mi esposo para buscar la atención que era a las 9 de la mañana. ¿Cuál es el otro punto? Porque ya hemos revisado dos puntos. El tercer punto es la incorporación a la Ley General del Trabajo. En esto el Ministerio ha planteado que nos sentemos y conformemos una comisión de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Miriam, nosotros no manejamos los recursos del Estado. Lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ellos manejan los presupuestos, las partidas, absolutamente todo. Entonces, es importante que nos sentemos de manera responsable y trabajemos con ellos para ver cuándo, cómo, cuánto, cómo significa, cómo se podría hacer. Todos esos pormenores tenemos que trabajarlos ahí, en una mesa de trabajo. Para que la población entienda, ¿qué significa que ellos pidan ser incorporados a la Ley General del Trabajo? Te lo voy a resumir. ¿Qué beneficios otorgan si realmente es así? Te lo voy a resumir en una cifra. 122 millones de bolivianos por año que tendríamos que sacar del presupuesto de salud para pagarle al bolsillo de cada, bueno, de todos los médicos que están, obviamente, estarían bajo la Ley General del Trabajo. ¿Y se les daría un sueldo básico, un sueldo mínimo? Claro, tienen más, más recursos, es más dinero. En realidad, cada uno de estos puntos implica más dinero. En este punto, nosotros pensamos que hay que analizar 122 millones de bolivianos. Cuando estamos implementando un sistema único de salud que está en beneficio de la población, que no tenía un seguro. Ningún tipo de seguro. Sería conveniente invertir en ello, o invertir en más recursos humanos, porque también va a ser una limitación. Más médicos que tienen que trabajar. Podríamos invertir en mejor cantidad de infraestructura, medicamentos, equipamiento, capacitación. Tantas cosas que necesita el sistema de salud para poder responder a lo que la población necesita. Entonces, es un punto realmente de análisis que tiene que ser responsable, porque estamos hablando de los recursos de todos los bolivianos y de todas las bolivianas son recursos del Estado. Y, por último, en este punto de la propuesta, nos sentemos con la economía. Veremos de cuánto realmente estamos hablando, porque 122 millones es un estudio previo que tiene el Ministerio de Salud. Lo real hay que sentarse a ver de cuántas personas estamos hablando. Creemos que es responsable generar esta mesa de trabajo. En este proceso se ha hablado de que se podría incrementar incluso el presupuesto para el sector de salud, ¿no es cierto? Pero eso tienen que verlo más adelante. Ahora, ¿qué hay con relación a la exigencia de que se vaya el gerente de la Caja Nacional de Salud? De hecho, nosotros no sabemos bien cuál es el conflicto interno que pudieran tener. Sin embargo, el gerente de la Caja no ha sido el que ha propuesto la norma. Y eso así como lo van cazando. La abrogación de la Ley 189. ¿Quiénes han propuesto la Ley 189? Fue la Central Obrera Boliviana por demanda de todos sus trabajadores que están afiliados a la Caja Nacional de Salud. El gerente de la Caja nada tenía que ver en este tema. Nosotros no entendemos por qué, en qué momento entra en la torta. Sin embargo, no es que estamos buscando dejar el tema ahí. Tenemos un cuarto punto que también es importante verlo para que se entienda cuáles son las propuestas del ministerio. En el cuarto punto se solicita la declaración como sector estratégico. ¿Eso qué significaría? Significaría para nosotros en la propuesta que en este momento hay una limitación con la ley financiera. Significa que ningún boliviano puede ganar, menos en la parte de salud, un boliviano más que el presidente. Y en la parte de salud tenemos gente que está en la parte asistencial y que paralelamente, fuera del mismo horario, trabaja en la parte docente. Nosotros vamos formando médicos, bioquímicos, enfermeras, personal que obviamente va a ir a trabajar en el sistema de salud. Entonces, ahora las personas tienen que renunciar a uno de sus salarios. Ah, ya, dentro del sistema público. Claro, tienen que renunciar. Como docente o como médico. Exacto, tienes que renunciar a un sueldo. Y tienes que, ¿qué te puedes quedar con el otro? Igual no puedes ganar con este, un boliviano más que el presidente. Nosotros tenemos casos en el instituto también de este tipo. Personas que le descontamos un boliviano para que no gane más que el presidente. La propuesta del Ministerio de Salud es que ya no haya este límite, este techo de ganancia. Que ya no haya que nadie pueda ganar más que el presidente en el tema de salud. Sino que no tengan la necesidad de renunciar a ninguno de sus salarios. ¿Cuántas personas estarían beneficiando de esta propuesta que hoy por hoy dan docencia y trabajan en la parte asistencial? ¿Con relación a eso qué dijeron? Tampoco están de acuerdo. Entonces, nosotros no sabemos bien con qué realmente están de acuerdo. Por lo que los otros hemos remitido las propuestas como el 20 de septiembre nos lo han pedido. Le dijeron, ministra, remítanos hoy día por escrito las propuestas. Y en la tarde, porque fue tal cual osito, en la tarde nos sentamos con respuestas positivas y de no ser así lo vamos a enmendar en el escenario de diálogo. Escenario al que no volvieron. Es decir, les mandamos las propuestas, pero nunca retornaron con las respuestas. Y es lo que nosotros venimos solicitando. Que nos sentemos, por favor, a resolver. Que vengan con propuestas a estos puntos, viendo y teniendo conocimiento de las propuestas que el ministerio ya les ha dado. Entonces, nos sentemos y cedamos ambas partes. El ministerio, como ves, está cediendo de manera grande. Somos más propositivos. Queremos que esto se solucione. No es tanto por el ministerio, es por la población. No hay un día en que la ministra Montaño no esté preocupada porque hay la queja de uno u otro paciente. La semana pasada ya ha estado, no solamente va a los hospitales de tercer nivel, segundo y primer nivel. Está hablando con los pacientes. Está hablando con la gente en la calle para saber cuáles son las demandas que se tienen, las necesidades. Va a los hospitales y está trabajando con los médicos de base, con los directores de los hospitales, los jefes de servicio, para entender realmente, para poder ver cuáles son las demandas reales que van a brindar una mejor atención en salud a la población. De estos puntos que estamos hablando, que están en el pliego petitorio, ninguno, ninguno de ellos está yendo en beneficio de la población. Son temas que son netamente sectoriales y nosotros tenemos que velar por toda la población. Es por eso que a pesar de este conflicto nosotros seguimos trabajando, la salud no para. No para, Miriam. No para y la verdad es que toda la población en este momento se está sintiendo ya impotente porque no está habiendo una solución a corto plazo. Entonces, a ver, veamos que estos días de silencio electoral que estamos ya viviendo, pues sean lo suficientemente necesarios para que puedan reflexionar ambas partes y lograr reunirse otra vez, esperemos la próxima semana. La voluntad de diálogo, Miriam, está abierta. Y eso lo demuestra justamente este acta que hemos firmado la semana pasada con el Colegio Nacional y los colegios departamentales de kinesiología y fisioterapia, que también son parte del CONASA, pero que no veían sus demandas reflejadas, sus necesidades profesionales en el pliego petitorio. Pero así todos ellos han tomado la iniciativa de solicitar una reunión con el Ministerio de Salud y conseguir esto, trabajar en un decreto que va a ir a fortalecer a los fisioterapeutas y kinesiólogos del país. Creemos que esa es la forma en la que tenemos que trabajar, acercándonos, sedamos, conversemos y solucionemos esto por la gente, por la gente que más lo necesita. Gracias, directora.